Ok, vamos a comenzar. Vamos a ver la clase de Parasplanitis. Este es un tipo de weightis que no es muy larga, como tal, el tema. Porque es parte del grupo más grande de enfermedades. En este caso, soy el Dr. Andrew Ramos. Vamos a ver esta clase, el día de hoy. Muy bien, como tal, pues la Parasplanitis es un síndrome inflamatorio frecuente en adultos, jóvenes y también en niños. O sea, casi todos los grupos de edad. Para 1908, un poco de historia, el autor Huch lo clasificó como una ciclitis. Para 1960, Welch and Coles lo denominaron como una Parasplanitis, ya como el término. Y en 1987, un estudio del Grupo Internacional de Estudios de la Oveitis, la clasificó como parte de las Oveitis Intermedias. Tal cual como definición, son células y concentrados en la cavidad vítrea, especialmente en los pacientes con un exudado. Y también con un banco de desnieve sobre la Parasplanitis. Básicamente, esta estructura anatómica es la que se ve afectada con el exudado, que luego vamos a ver que son sus características clínicas. Tal cual, una imagen de referencia de los otros copos de nieve. En cuanto a su epidemiología, esta es una Oveitis relativamente frecuente. La verdad, se cree que es bilateral más o menos. Es muy amplio, dependiendo del estudio, pero entre el 19 y el 80% de los casos son bilaterales. Se dice que aunque uno sea clínicamente sintomático, el otro probablemente tenga signos que también demuestren la enfermedad, aunque no estén sintomáticos. La edad de aparición, pues son niños y adultos jóvenes, entre 10 y 14 años. Es más frecuente en hombres, en un 71%. Y se considera, perdón, no hay datos que demuestren que hay una herencia directa, por lo menos para padecer esta teología. Está asociado fuertemente con esclerosis múltiple y sarcoidosis, inclusive es parte de sus diagnósticos diferenciales. En 1965, Hogan y compañía, pues, descubrieron nada más que había muy poca incidencia en pacientes afroamericanos, porque la mayoría eran blancos, latinos y de otras hermanas. Representan el 11% de todos los casos de Oveitis. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, lo más característico son las miedes y sopcias, la visión borrosa, ya sea por celularidad vitreo o por afección macular, ya sea en su forma más frecuente, que es el edad macular cístico o quístico. Como les había mencionado anteriormente, pues, en la mayoría de los casos es bilateral, aunque, pues, uno de ellos sea asintomático. En algunas ocasiones se llega a haber hemovitrios, sobre todo cuando hay secundario de una neovascularización, esto es más o menos un 14% de los casos, y también puede haber desprendimiento de vitreo posterior. En algunos casos, o en algunos episodios, en verdad, puede estar acompañado de iridos, quites, grada, o sea que puede estar un poquito más afectado. Es recordar que el edad macular es el cistoide, pues, las características que tiene, ¿no? En el OCP, que lo vamos a observar un poquito más fácil, la sobrelevación de la mácula, pero también vamos a ver que la furangiografía nos puede ayudar también al diagnóstico de esta complicación. Continuando con las manifestaciones clínicas, a nivel de segmento anterior pueden haber pequeños precipitados corneales, celularidad de la cámara anterior, sin embargo, pues, no es tan marcado, ¿no? Es nada más una cruz. Tenemos buena dilatación, pero pueden haber algunas noquias. Entre otras manifestaciones clínicas puede haber periflitis periférica fachada, edema retiniano peripapilar, y el edema macular racístico que habíamos mencionado. Pero el signo patomagmónico de esta enfermedad es el exudado sobre la parte plana en forma de un banco de nieve localizado en la parte inferior. En cuanto a cómo se vería este exudado, la verdad es que son pocas las imágenes que se pueden recolectar, tanto de libro como de internet. Pero haciendo un poquito de depresión escleral, se puede observar en esta imagen clínica, en la izquierda, pues, el exudado, ¿no?, que se encuentra por el reborde pupilar que se ve, pues, en una imagen desde inferior hacia superior. Y, igual, con un poquito de fondo de ojo, con una imagen clínica, una fotografía de color, pero siempre con depresión escleral se puede observar en la zona de la parte plana, de verdad, de la hora cerrada, pues, el exudado. En cuanto a su evolución y pronóstico, pues, el 28% de los casos es benigno, resuelve prácticamente solo. El 46% pasan a la cronicidad. El 12% cruzan con desprendimiento corrideo o retinianos, pero sin ruptura. El 6% pues tiene malignidad, refiriéndose a membranas organizadas o exudados en el bit, la que ya sobrepasan en la parte plana. Y el 8% puede también presentar obstrucción de las venas periféricas, de la retina, verdad, que esto se traduce en atrofia óptica, ¿no?, o sea, en glaucoma. Se clasifica de la siguiente manera, como inflamatoria difusa, donde hay presencia de opacificaciones en forma de polvo en el vitrio, sobre todo en la parte inferior, verdad, al fondo de ojo. Y también puede ser de tipo exudativo, que es cuando se presenta el exudado duro, confluente sobre la parte plana, que este sería el signo patasinomónico, sobre la hora cerrata, y precipitado en forma de copos de nieve, más grandes que el tipo difuso. En otras palabras, pues, el inflamatorio difuso nada más se ven estas partículas flotantes, ¿verdad?, sobre todo en la parte inferior, que caen por gravedad en la parte inferior del globo ocular interno, y el otro, pues, ya es inconsolidado. En cuanto a la patogenia, pues, es de causa desconocida, realmente no hay una certeza de cuál es la causa. Se ha observado, o se observó también, que en algunos casos hay presencia de membranas ciclíticas, ¿verdad?, en áreas focales de coroiditis periférica, ¿no?, o sea, tratando de buscar una causa. Algunos infiltrados linfoides perivaculares leves, que producen el engrosamiento de los vasos periféricos, y se produce que las paredes de los vasos se yalanicen, ¿verdad?, y produzcan, pues, los exudados, etc., o la inflamación. La fibrosis crónica de la base del vitrio, como otra de las causas, pues, es por la presencia de astrocitos que producen colágeno y macrófagos, ¿no?, que producen, al final, una respuesta inflamatoria. Y se ha asociado a esta prueba inmunológica, que es el HLA-DR15. Se ha visto que es positivo en el 72% de los casos de periflanitis y que hay una cierta asociación de este mismo estudio con la esclerosis múltiple y la neuritis óptica. En cuanto a sus complicaciones, una vez presente el cuadro, lo más posible es que se produzcan cataratas, ya sea unilateral o bilateral. El edema macular sistoide, que ya lo habíamos mencionado, en un 28% de los casos, y esta es la causa, después de la opacidad vitria o de la vitritis, la causa de morbilidad visual, ¿no?, lo que causa la transmisión de la gruesa visual. También pueden haber cratopatías en bandas, glaucoma, DR, retinosquisis y hemorragia de litra. Recordar, pues, el edema macular, o clínicamente aparece como una pérdida del reflejo fobiel, ¿verdad?, de ese brillo característico. Se ve un aspecto húmedo en polo posterior y numerosos destellos que se ven reflejados. Es como la retina engrosada, ¿no?, irregularmente, de matosa, ¿no? A veces se ven como anillos, perdón, como rayitas brillantes, ¿no?, alrededor del área fobiel. Para el diagnóstico, es casi en el 100% clínico, ¿verdad?, observando el exudado de la paráfiana, el banco de nieve en inferior. Sin embargo, pues, se pueden realizar algunos laboratorios para descartar otras etiologías, ¿no?, desde los lisos, simas, séricas, la medición de la enzima convertidora de angiotensina, rayos equidotórax para descartar satilosis, para obtener tuberculina, para descartar tuberculosis, cuerpos antiteraponémicos, ¿verdad?, confirmatorios, o ELISA para descartar la enfermedad del Lyme. También otros estudios complementarios nos pueden ayudar a determinar el edema macular equístico, como una geografía poroseínica, ¿no?, en esta manifestación. Y también otro estudio que ha demostrado tener cierta relevancia es la biomicroscopía ecográfica, porque logra determinar, pues, las masas que se presentan monosexuados en la parsplanta. En cuanto a su diagnóstico diferencial, fuera de la parsplanitis, que es lo que estaríamos sospechando, puede ser un edema macular equístico posterior a una cirugía de catarata, la cirugía dosis, la cirugía dosis, la retina disectiva, la vasculitis, traumatismos, derrames cuando hay heridos y litis, los síndromes de enmascaramiento, como es la coma de células reticulares, el desprendimiento de escarro de la artina, la enfermedad de Whipple y la enfermedad de Lenk, como ya hemos mencionado. El tratamiento es relativamente sencillo, ¿verdad?, debido a una buena respuesta con los corticosteroides. ¿De qué vía? Pues, de casi todas las vías. Cuando se considera que es leve, pues, tópico, cuatro veces al día por dos semanas, es más que suficiente. Cuando hay cierta cronicidad o recurrencia, puede ser útil la vía para ocular o subteno, ¿verdad?, ya sea con trianxenolona o en el caso tópico, puede ser cualquiera, ¿no?, o sea, flumentado, etcétera. En casos muy graves se prefiere la vía intravenosa, ¿verdad?, sobre todo cuando estás asociada a manifestaciones extraoculares y puede ser con pernisolona, ¿verdad?, ya sea en impulsos o de mantenimiento, ¿verdad?, hay diferentes esquemas, el libro lo mencionaba. Como alternativa, la ciclosporina también ha demostrado tener cierta relevancia cuando los córticos esteroides están contraindicados y el tracolibus pues puede ser utilizado cuando hay reflexión al tratamiento, ¿no?, o sea, cuando está respondiendo ni a los córticos esteroides ni a la ciclosporina. También se había estudiado la crioterapia como opción, ¿verdad?, sobre la parsplana, pero realmente no hay estudios que concluyan que sea de utilidad. Eso es todo por mi parte. Ese era el tema de parsplanitis, como le mencionaba, es un tema relativamente corto porque está englobado en un grupo de enfermedades más extenso. ¿Alguna pregunta o algo que no haya quedado claro? ¿Alguien va a dar otro tema o este es el tema de hoy nada más? Entonces, la parsplanitis pertenece al grupo de las uveitis, ¿verdad? Muchísima y uveitis anterior, media y posterior. Y pues, como conocemos, enfermedades autoinmunes pueden causar cualquiera de los procesos inflamatorios a cualquiera de esos tres niveles. La parsplanitis pues nos baja la visión y la manera fácil de identificarla con la pupila delatada en lámpara hendidura van a ver como una cortinita atrás del lente del cristalino, ¿verdad? Y van a ver ahí la inflamacióncita y van a ver un vitrio fibrilar, ¿verdad? Si se van más para atrás, pues no hay tanta inflamación en el vitrio. Básicamente, la inflamación es atrasito del cristalino. Entonces, eso ayuda en el diagnóstico. Si se hiciera un ultrasonido, el vitrio prácticamente todo en la parte del exterior estaría limpio. Los cambios serían únicamente atrás del cristalino. Entonces, esa es una manera sencilla de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Esa inflamacióncita posterior. Pues la visión baja, ¿verdad? Por causa de todos los problemas que ha habido el compañero y pues el manejo es dependiendo de la causa. Como hemos platicado, estas enfermedades se manejan conjuntamente con reumatólogos, ¿verdad? Hay que hacerle toda su batería de exámenes especiales, HLAV27, el factor antinuclear, el anticuerpo antinucleares, perdón, el complemento. Y aparte de todos los demás, ¿verdad? Ver si es sida, ver si es sífilis, ver si es artritis, todas las demás enfermedades que puede haber, ¿verdad? Pues son autoinmunes y esa es la manera como se hace el diagnóstico, ¿verdad? buscando cuál es la patología que dio el problema, pero generalmente las uveitis y estos cuadros puede ser que hasta 70% de los casos sean idiopáticas y no encontramos la causa, pero de todos modos hay que estudiarlas porque si se logra encontrar la causa, pues el manejo se hace mejor, ¿verdad? Como, gracias a Dios, tenemos los esteroides, pues el esteroide ayuda en todos los problemas inflamatorios o de hípicos anteriormente y posterior, ¿verdad? Y los antibióticos cuando hacemos el diagnóstico de algún problema, bueno, ya sea bacterias o si es algún parásito, pues los correspondientes tratamientos, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico cuando miren inflamadito a través del iris mucho cambio vitrio, atrás del cristalino mucho cambio vitrio, piensen en parplanitis, ¿verdad? Y a buscarla, ahora hay que dilatar la pupila, hay que ver periferia, pueden verla con un fundoscopio, pueden verla también con el lente de tres espejos y generalmente si se logra ver el fondo de la mano. Muy bien, ¿quién sigue, chicos? ¿Quién da la próxima presentación? Soler un tema para el día de hoy. Creo que si había otro, pero no sé. No sé si la van a dar hoy o no sé. ¿Y el compañero que le tocaba la van a dar hoy o la pasó por otro día o tuvo algún inconveniente tal vez? ¿Trabajo o algo? ¿Alguna emergencia? Doctor, buenas tardes. Una disculpa, me están diciendo que me tocaba a mí, pero yo había visto que mi clase era hasta el 18. Bueno, ¿tú te tocaba sífilis y tuberculosis? Ah, no, no, no es esa. Entonces no me toca a mí. Ah, ¿Tú te tocabas sífilis y tuberculosis? Doctor Sergio. ¿Cómo está doctor Sergio? ¿Está listo para su clase? Sí, 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 hoy tocaba la clase del doctor Sergio también doctor. No sé si está el doctor Sergio ahí conectado. Creo que no está, no lo veo. Sí, sí, sí estoy, sí estoy. El problema es que yo solo vi la clase del 18, no vi la clase del 12, no la tengo, la puedo tener para mañana sin ningún problema, una disculpa, solo me enfoqué, solo vi la clase del 18. Bueno, por eso mandé la distribución, ¿verdad? Tienes que revisarla, no solamente una clase, este, bueno, ni modo, mañana no creo que haya tiempo, entonces, este, vamos a ver cómo estamos, pero prepárala, pero es responsabilidad tuya, maestro, ¿verdad? Sí, una disculpa, eso sí, pues fue, fue error, fue error, no, no revisé bien. La hace, por favor, pero le envías hoy en la noche. ¿Perdón? Ok, bueno, pasen bonitas tardes, nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. ¡Gracias!